Sí, por favor. Dejen de seguirnos, porque nosotros somos ciudadanos de la línea normal, y vayan a la plaza, que está llena. Exacto. Y no me voy a ir de mi lado. Me voy por donde voy. Por aquí es que yo. ¿Alejo? Sí, por favor. ¿Cómo que se me deja? No vivimos en ese edificio, no vamos a entrar. No conocemos a gente de ahí. Ven. Por aquí, mami, ven. Oye, usted no puede estar pasando por acá, por acá. Mire, señor, yo vengo de la plaza. Mire, déjeme esta pancata. No, no, no. No dice nada del partido. No, no, no. Espérate, da el orden. Llama a todo el mundo, llama a la prensa. Dime que aquí... Pero no me la quiten así. Pero usted ha visto lo que dice ahí. Esto es una canción de todo el mundo. Señor, pero no la destruyan. Espérate, espérate, espérate. No la destruyan. Mija, por favor. ¿Qué clase de democracia es esta? Donde nos destruyen una palcata.